Y si no la banda la vamos a correr en cuenta Arriba, uno, dos, tres, arriba, arriba, arriba ¡Vamos! Arriba, un grupo, uno, dos, tres, arriba, arriba Y si no la banda la vamos a correr en cuenta Arriba, un grupo, uno, dos, tres, arriba, arriba Y si no la banda la vamos a correr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!